y también otra cosa que la gente busca mucho sobre todo personas que le cuesta llegar a sus requerimientos de calorías es los batidos y también tú haces mucho helado así que también me gustaría que añadas algo sobre consejos para hacer un helado fácil y que sea saludable entonces, ¿alguna receta de batido y helado? ¿y en qué personas las recomendarías? porque puede que a lo mejor el helado sí sea interesante para alguien que quiera comer poco pero quiera un helado bajo en calorías pero los batidos normalmente los asocio más a alguien que quiere ganar peso y le cuesta comer, la verdad Sí, a ver, como helado realmente, como los helados que hacemos son bastante palatables sobre todo los que intentan imitar el sabor chocolate y demás yo creo que incluso a las personas inapetentes les suele gustar bastante pero en helados tenemos dos tipos los que hacemos solo de fruta helado clásico y que nos gusta mucho fácil coges bolsas de fruta congelada que encuentras en cualquier supermercado coges la bolsa de mango congelado y la de frutos del bosque y metes las dos bolsas en el robot de cocina ocho segundos a tope lo abres, lo miras, se quedará un poco una textura granulada y luego bajas potencia a la mitad y unos 12 segundos y en 20 segundos tienes el helado ya está, conforme sale ya lo tienes dispuesto entonces aquí el truco es llénate el congelador de fruta congelada que te guste para hacer tus mezclas esto perfectamente lo podemos utilizar pues es fruta en función de si hay actividad física o no en función de objetivo cuadra cantidad o lo puedes gastar como pre-entreno ahora en verano y opción post-entreno o para cubrir necesidades tanto de carbohidratos como de proteína puedes utilizar o utiliza tener el congelador plátanos congelados boniato ya asado congelado y haz patata también al microondas y congélala entonces ya tienes tres bases diferentes digo tres bases porque hay gente que el helado con base de plátano no le gusta porque sabe mucho a plátano es verdad y si no te gusta el plátano pues al final no te cuadra pero el de boniato y el de patata sobre todo el de patata tiene un sabor muy neutro una vez congelado coges cuatro plátanos dos o tres tres scoops de proteína del sabor que te guste chocolate, vainilla, caramelo salado y el mismo proceso ocho segundos a potencia máxima en el robot de cocina luego abres queda una textura muy granulada echas un poco de leche o bebida vegetal y vuelves a triturar a intensidad media durante doce segundos y ya tienes directamente este es el helado que yo hice ayer vale pues sale directamente helado claro y aquí es lo de siempre Carlos puedo comérmelo todo y dices bueno si te lo comes todo es cuatro plátanos y dos scoops de proteína estás sentado en el sofá estás en un proceso en el que tienes que cuidar mucho el volumen calórico o la energía que consumes la vas a liar ahora estás preparándote un Ironman y es un día que te has hecho una tirada de bicicleta que has estado cuatro horas pues incluso a lo mejor tomándole helado entero te falta vale no lo sé pero aquí es como todo es complicado estandarizar cantidades y más sin saber un poco a quién nos dirigimos pero la mitad de este lado yo creo que sería un recuperador estándar para un día que has salido a hacer series una sesión de cross training interesante donde hay un world que sea importante y yo creo que poder generar esta variedad donde al final muchas veces acabamos de entrenar y por cuestión de prisa acabas con el batidor con el shaker y ya está pues bueno es otra forma diferente de aportar variedad a las recetas recuperadoras como opciones de batidos pues a mí me gusta mezclar mucho la opción de queso batido leche con fruta entonces puedes meter mango piña y queso batido puedes meter frutas de ahora que son kiwi fresa congelada albaricoque y coger no hace falta que sea una proteína de sabor puedes coger una proteína neutra y todo esto lo puedes homogenizar luego puedes poner plátano cacao desgrasada y si quieres aumentar mucho el volumen calórico métele crema de frutos secos o sea métele crema de cacahuete crema de anacardo crema de almendra luego opción de sandía melón remolacha al final todo esto líquido sí que es verdad que nos va a ayudar mucho a la parte de rehidratación como a la parte de intentar cubrir como comentabas a lo mejor densidad calórica o volumen calórica que no podemos llegar solo con la comida vale interesante y me surge una duda que es en los helados estos que has dicho de patata o de boniato lo que habría que hacer sería asar la patata o el boniato y una vez asado congelarla correcto y no se queda un poco raro no 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 que va a quedar de hecho el de patata a mí como base la patata yo creo que este año está siendo un gran descubrimiento no solo para los helados sino para muchos muchas opciones de bizcocho o de opciones similares porque aporta mucha textura más de la que creemos es decir al final esta textura de la patata tú cuando la cueces es una textura bastante húmeda entonces para incorporar en 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 lo que son bizcochos y demás es un sabor muy neutro sea la patata si tú sabes que es patata pero muchas veces porque le has puesto sal y le has puesto más cosas pero el sabor de una patata cocida ten en cuenta que luego cuando le vas a aportar una proteína que sepa chocolate es que te vas a ver a chocolate no te vas a ver a otra cosa no te disfraza el sabor del que quieras conseguir y supongo que habría que quitarle la piel y añadir algo de edulcorante si quieres que sepa dulce ¿no? con realmente con el de a ver si utilizas una proteína de whey neutra sí pero si utilizas una proteína sabor chocolate realmente una patata un scoop de proteína te va a ver a la proteína que le pongas vale ahora que probas todas estas cosillas escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!